La propuesta que vamos a dar hoy es una clase exclusiva de producción audiovisual en donde se divide en dos módulos. Vamos a empezar desde la base, ver conceptos básicos para poder ir avanzando y el segundo módulo vamos a ver toda la viabilidad financiera. ¿Cuál es el objetivo? Ver todos los que sean los conceptos necesarios para llevar a cabo una producción audiovisual para poder presentarse a los diferentes fomentos del país y de la provincia. Vamos a ver los documentos necesarios y básicos que piden en la mayoría de los concursos. En este tipo de instancias, ¿cuáles son las principales debilidades que se encuentran productores y productoras audiovisuales a la hora de elaborar un proyecto? Puntualmente, yo te lo voy a contar primero, como jurada que he sido en varios proyectos, digamos, en varios concursos nacionales, generalmente las debilidades más grandes de todas las personas que presentan proyectos se ven en estas cosas que te digo. La viabilidad financiera del proyecto, generalmente no hay una coherencia, digamos, entre lo que se diseña y se planifica y lo que se presupuesta. Esas son como una de las mayores debilidades que se ve en las presentaciones de proyectos. Y en la práctica, y ahora te lo respondo como productora, y como productora audiovisual, digamos, lo más complicado a veces es presupuestar y llevar a cabo ese presupuesto y respetar y hacerlo viable financieramente. Y como docente, la mayor debilidad que veo en mis alumnes es toda la parte también financiera, digamos. Por último, hoy por hoy, ¿cuáles son las principales vías de fomento para producciones audiovisuales a nivel provincial y a nivel nacional? A nivel provincial tenemos el Polo Audiovisual Córdoba. Nosotros tenemos la suerte que en nuestra provincia tenemos una ley de fomento a la producción audiovisual propia. Entonces, eso es algo que totalmente agradecidos, es algo que se ha luchado desde el sector audiovisual siempre y se ha logrado, por supuesto, también gracias a una política de gestión que lo permitió. Entonces, el Polo Audiovisual Córdoba fomenta exclusivamente producciones audiovisuales para cordobeses. Puntualmente para estudiantes hay un concurso que es cortometraje universitario, entonces es un concurso dirigido exclusivamente a estudiantes avanzados y flamantes egresados de la carrera de cine. Y a nivel nacional, el instituto más grande que tenemos es el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que ahora, desde este año, tenemos una ventanilla abierta para largometrajes ficcionales regionales.